Compañeras, diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor del dictamen denominado miscelánea mercantil, derivado de las diferentes reformas a disposiciones en materia de comercio y sociedades mercantiles, porque introduce una medida que entraña diversos beneficios sociales para efecto de los particulares que realizan actos de comercio. En tal sentido, los integrantes de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, vimos con preocupación la complejidad de los actos y requisitos que existen en materia mercantil. Es por ello que las propuestas de modificación a las disposiciones que rigen la actividad mercantil tienden a la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas del país. La simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa que orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo a los procesos de gobierno. Con esto, la simplificación adquiere una característica preventiva más que correctiva y de observancia permanente. La Comisión de Hacienda y Crédito Público está plenamente comprometida con los trabajos legislativos que tengan que ver con el principio de respetar la simplificación administrativa para efecto de facilitar el acceso de todas las personas físicas o morales que realicen actos de comercio. Derivado de lo anterior, se reconoce que el presente dictamen tendrá como efecto reducir los costos y cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones periódicas, mismas que actualmente son obligatorias para las sociedades mercantiles, entre las que destacan mostrar información sobre su calidad mercantil, convocatorias de asambleas y de estados financieros. Por otro lado, el grupo parlamentario que represento considera prudente mencionar que el dictamen que se discute presenta avances sustanciales respecto a la flexibilización de las reglas para reconocer y realizar acuerdos entre los accionistas de las sociedades mercantiles. Así, establece condiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de los grupos minoritarios de las sociedades. En ese sentido, los umbrales propuestos en la iniciativa para hacer valer los derechos de los socios tienden a igualarse con los que actualmente se encuentran vigentes a nivel internacional, lo que ha sido un reproche constante de todos aquellos que realizan actividades propias del comercio. En tal sentido, se estuvo de acuerdo con que se eliminen las disposiciones legales que ponen límites a las sociedades para manejar o disponer de sus bienes o acciones. Finalmente, votaremos a favor del presente dictamen, ya que fomenta un gran avance al respeto del principio de flexibilización. Estas comisiones unidas coincidieron en que la iniciativa buscará priorizar la autonomía y voluntad de los accionistas respecto a la elaboración y toma de acuerdos sobre derechos de compra, venta y limitaciones sobre el derecho de voto. En el mismo sentido, se buscará fomentar en todo momento que las sociedades mercantiles podrían realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento del sujeto social, salvo lo explícitamente restringido en sus propios estatutos y en la ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias por ver el video.